Bueno, vamos a empezar aquí sencillo, tranquilo, tochido, vamos a empezar una parte de escuadrones con tres amigos míos, lo siento si no se puede escuchar su voz, pero es lo que hay, es lo que hay. Bueno, hice un follow, y empezamos. Si ven que estoy cayendo, callado y todo eso, es porque estoy en una partida, es lo que estoy esperando aquí, que tengan mis platos. Ah, sí. No, no. Estoy mirando un poco la cámara. Es porque... Ah, ahí no tiene. Ah, ahí no tiene. Ah... Sin poco tiempo les voy a traer el gameplay de la nueva, digamos. La PCX-840 Windows. Es como la de esquina. Ah, es bien. Es como la de esquina. Ay, Dios. Ah, es bien. Ah, es bien. Ah, es bien. Ah, es bien. Fue, este... Fue... Cuando pueda, les voy a traer el gameplay, pero... Por ahora, en los autosúperes. Voy a ser insinuido. Aunque ahora mismo no tengo ni una mosca viéndome, pero... El autosino acá arriba, los abajo... Insinuido. Voy a ser insinuido. Voy a ser insinuido. A lo que hice voy a tener un PC. Así... Bueno, no sé. Todavía. Pero espero que sí. Es como... Ahora mismo apenas tengo 13 años. Yo estoy empezando. Pero... Yo espero... Subir más. ¿Sabes? Además también estoy esperando que metan el... Ese... 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 Luego... Puedes bailar más. Tu visión... Es más... 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 Lo sé. Te puedes ver al exterior más ahora mismo. Ahora mismo. Yo puedo ver hospital, pero lo puedo ver más desde aquí. de aquí entonces no puedo ver más de aquí entonces con la cámara lejada puedo ver más hasta allá estoy tratando de esto para huar, si no lo metes pues me queda desmando y cuando tenga esto hecho podré ver que me queda desmando obviamente voy a seguir jugando con mano porque soy jugador y me gusta más pero me voy a quedar la cara pero lo único voy a seguir jugando en mano pero bueno, estoy esperando a ver si puedo hacer eso o sea el juego bien este, sin la diversa pero también es una buena ventaja para a ver a ver si mira, esta es la arma a la izquierda y le quiero subir el... el del pie no sé si la puedan venir pero esta es la arma y ven aquí abajo a la derecha sabe que es una magie si, esta muqueada no sé no se preocupen por eso pero voy a intentar de poderlos que de su vida y de asentar el alma no se preocupen no se preocupen no se preocupen ni se preocupen las luces no se preocupen en la derecha y la derecha no se preocupen pero la derecha no se preocupen y 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